Dos informaciones, ambas de carácter internacional, pero que tienen una estrecha relación con nosotros. Uno por el tema de soberanía, por el tema de defensa y ejercicio de la soberanía venezolana en lo que debería ser la integridad de nuestro territorio. Me refiero al tema con Guyana. Yo les confieso que estoy preocupado. Estoy preocupado porque desafortunadamente tenemos una larga experiencia los venezolanos de cómo nuestro país ha sido despojado de grandes cantidades de territorio, no a partir de guerras internacionales, no, sino a partir de la situación de vulnerabilidad extrema en que Venezuela ha sido colocada por sus propios conflictos internos. Esa es la historia nuestra. Si ustedes ven el mapa de Venezuela recién constituida y lo ven ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, verán que hemos perdido casi la mitad de nuestro territorio. Y repito, en ningún momento hubo una guerra de despojo contra Colombia o contra Brasil. Sin embargo, repito, ese territorio dejó de ser territorio venezolano porque diversas circunstancias internas, diversas fragilidades internas, permitieron que toda esa inmensa cantidad de terreno dejara de ser parte integral de la República de Venezuela a manos de vecinos. Una situación similar tenemos hoy con el tema de Guyana. ¿Qué estoy diciendo yo? Que el imperialismo británico no haya hecho de las suyas antes de darle la independencia a Guyana o que Guyana no haya jugado sucio en esa materia. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la realidad política interna venezolana ha permitido, ha facilitado ese despojo. Y no estoy hablando del siglo XIX, no estoy hablando del siglo antepasado, no estoy hablando de ahorita. Estoy hablando de ahorita. Estoy hablando de cuando la relación estrecha y de alguna manera servil del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro con Cuba puso en peligro. Fidel Castro atenuó, ablandó la reclamación del Estado venezolano sobre Guyana. ¿Por qué? Porque Cuba siempre estuvo a favor de Guyana y en contra de Venezuela. Fidel Castro siempre estuvo a favor de Guyana y en contra de la reclamación venezolana. Y con Cuba, buena parte de los países del llamado Caricón. Esos países a los cuales los gobiernos de Chávez y de Maduro le dieron inmensas cantidades de dinero para asegurarse sus votos en la OEA. Bueno, y sí, esos países apoyaron a Chávez, apoyaron a Maduro, pero nunca apoyaron a Venezuela. Esos países lo tenían clarito. Una cosa es el chao madurismo y otra cosa es Venezuela. Ellos apoyaron al chao madurismo, pero no apoyaron a Venezuela. Eso es una verdad. Eso es una realidad. Mientras que acá los militares chavistas se cuadraban y decían el sol de Venezuela nace en el esequivo. Por otro lado, el gobierno madurista, el gobierno chavista obedecía a los dictámenes de La Habana, esa misma cancillería cubana que privilegiaba la reclamación o la posición de Guyana frente al legítimo reclamo de Venezuela. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio. Digo todo esto porque ahora cambia la situación y ahora son aliados, entre comillas, amigos, entre comillas, de la oposición venezolana quienes se manifiestan abiertamente a favor de Guyana. Ahora es el secretario general de la OEA, el secretario general de la OEA quien se manifiesta a favor de Guyana a propósito del tema este de los dos buques pesqueros guyaneses que fueron detenidos por la armada venezolana por estar teniendo actividad económica en aguas que Venezuela reclama como suyas. Ahora es el jefe del comando sur quien hace operaciones conjuntas con Guyana y declara desde Guyana, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Los demócratas venezolanos no podemos cometer el mismo error que durante 20 años cometió el chavismo. Nosotros tenemos que tener muy claro que en esta materia no hay amigos, en esta materia no hay aliados, en esta materia lo que hay son intereses, intereses y buena parte del territorio que está en reclamación hay una muy importante reserva energética, muy importante reserva petrolífera. Entonces, esto que estoy haciendo en este instante es un llamado de alerta. Yo insto a las fuerzas democráticas en este país a darle al secretario general de la OEA, a darle al jefe del comando sur la respuesta que merecen. Yo insto a los jefes de la oposición venezolana a no hacer frente a estos factores lo mismo que hicieron Maduro y Chávez frente a La Habana, frente a Cuba, frente a Fidel Castro, que es callar cuando un supuesto aliado tuyo atenta contra los intereses históricos, legítimos de la nación venezolana. Eso es lo que estoy haciendo en este momento y hay uno y este es un momento muy particular a partir del tema de los dos buques pesqueros de la huyanesa que fueron detenidos, retenidos por la armada venezolana. Uyana lo toma como pretexto para romper relaciones con Venezuela, para decirlo en criollo, ¿no? Qué mantequilla. Estás en una disputa importantísima y entonces agarras un pretexto para romper relaciones. Rompes relaciones porque, bueno, tienes al comando sur operando en tu territorio, tienes al secretario general de la OEA hablando a favor tuyo. ¿No? Están operando desde una posición de ventaja y fuerza. ¿Por qué digo yo que es importante que las fuerzas democráticas en este país le den al secretario general de la OEA y al jefe del comando sur la respuesta que necesitan y merecen? Y cierren filas en torno a la defensa del esequivo. Cierren filas no con el gobierno, con el país, chico, con nuestra historia. ¿Por qué digo esto? Bueno, vale precisamente por nuestra experiencia histórica. La República de Venezuela siempre ha sido despojada de territorio, no por guerras extranjeras, sino por las incoherencias y las divisiones internas que han facilitado ese despojo. Yo creo que es muy importante tener eso muy claro, tal día como hoy, martes 2 de febrero de 2021. Otro tema internacional que debo referir es el caso del golpe de Estado en Myanmar, el golpe de Estado en Birmania. Cualquiera diría, pero es que eso está muy lejos y ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tiene que ver con nosotros porque todo lo que signifique un atentado a la democracia atenta también, vulnera también nuestra esperanza como venezolanos de regresar a la democracia algún día. Yo les insto, les invito a que busquen en la red social Twitter la cuenta de un señor que se llama Matías Mousset, arroba Mati Mou, repito, arroba M-A-T-I-M-O-W, repito, arroba M-A-T-I-M-O-W. En esta cuenta hay un hilo, unos ocho mensajes aproximadamente, donde se brinda un contexto completo de qué fue lo que ocurrió en Birmania, de cómo la persona que debió haber asumido ayer la presidencia de Birmania y que fue despojada por un golpe militar de esa posibilidad, la señora Aung San Suu Kyi. Pero resulta que ella ha ganado tres veces, tres veces la presidencia de la república en ese país. Y en las tres oportunidades ha ganado con más del 50% de los votos, la última vez con el 59% de los votos. Y las tres veces las mafias militares de ese país han impedido que ese triunfo se consolide, o siquiera que ella se instale en el puesto que el voto de sus ciudadanos le habían dado. Es importante que esto sea conocido, por eso les invito, repito, a seguir la cuenta que ya proporcioné y que vean esta información.